...entendió, era lógico y no así los damnificados. Mati, querido, si me escuchás. Hola Pato, ¿cómo estás? Bueno, estamos justo en el medio de la movilización y está el parlante de la gente del Polo Obrero y de las organizaciones de izquierda, como ustedes verán, que están reclamando el pago del IFE a los que no pudieron anotarse en este bono extraordinario que dio el Gobierno Nacional. Vinieron por toda la avenida Colón y ahora están aquí por la calle Buenos Aires en contramano y estamos mostrando cómo se va desarrollando la manifestación. Los están haciendo doblar por la peatonal de Rosario de Santa Fe, como estamos viendo. Distintas agrupaciones de izquierda y el Polo Obrero están en este plan nacional y plan de lucha, como rezan las pancartas, y están así, están justo enfrente del ANSES. El ANSES está teniendo un trabajo normal, digamos, como lo vemos. Estamos un poco alterados por el tema de la marcha y lo que es el tránsito que obviamente está cortado aquí en Rosario de Santa Fe y Buenos Aires, donde está ubicada esta sede del ANSES. Pato, Moni, los escucho por si necesitan y requieren alguna cuestión por ahí. No, simplemente preguntarte qué es lo que estamos viendo, Mati. Mucha gente, ¿no? Realmente una movilización nutrida. Sí, es más, no alcanzamos a ver hasta dónde se extiende la movilización. Ando hablado por aquí, por Buenos Aires, en contramano. Y creo que todavía hay gente doblando por la avenida Olmos, a izquierda, porque es por donde venía la marcha. Bueno, perfecto, perfecto, Mati, te hemos visto y escuchado de manera brillante. Saludo al camarógrafo también, si está Memeko con vos ahí. Y ya se nos acaba el programa, así que le mandame un abrazo, gracias. Está Alejandro Troiano acá, captando todo lo que pasa en la marcha. Bueno, gracias, gracias. Saludo a los chicos. Ahí están los compañeros, Mati Candoli y también Memeko Troiano, que es el camarógrafo en el medio de la manifestación por el IFE 4, que no le han dado a la gente y yo creo que no se lo van a dar. A los que le dijeron no. No sé que habiliten algún canal para hacer un descargo y ver, pero bueno, por el momento no. Está revolucionado el centro. Recordemos que vienen marchando de Colón y General Paz. Y ahí van a leerse así, el corazón del centro. Otra vez los damnificados, los comerciantes del centro, ¿no? Feriado ayer. Y antes de ahí, el martes hubo marcha, ¿te acuerdas que el martes dijimos, el miércoles feriado y marcha? Y seguimos sumando, sí, tremenda la situación. Bueno, señoras, se nos acaba el programa. A todos, gracias por llamar a opinar, participar, mañana es viernes. Y si así era el lunes, hago así es viernes, qué sé yo, qué quiere que le diga. Qué bárbaro, mañana es viernes. Chau.